Shalom Leculan, bienvenidos a mi canal Ima Latina en Israel. El día de hoy me encuentro en el lugar favorito de mi casa y creo que ya se dan cuenta cuál es. Sí, así es mi cocina, porque a diferencia de algunas personas que respeto su opinión, yo disfruto mucho preparando cosas que sé que van a alegrar a mi familia. Es como un hobby para mí, me desestresa, me permite ser creativa y bueno, disfrutar, como les digo, básicamente disfrutar viendo a mi familia feliz. Hoy estoy empezando a adelantar los preparativos de chaval y uno de los platos que más le gusta a mi esposo que le prepare es un pollo asado en el horno. Para los que todavía no conocen detalles de mi familia, este es un hogar multicultural. Mi esposo es francés, yo soy colombiana y estamos criando en Israel a una hija nacida acá. Entonces, esta receta tiene ingredientes de Francia para complacer a mi marido, algunos ingredientes locales porque es parte de nuestra tradición viviendo en nuestra hermosa Israel y algunas cosas que traigo de Colombia también. Entonces, como que hice un buen mix y esta es mi propia receta, como les digo, original. Yo misma me la inventé sacando cosas de un lado y del otro y es muy fácil, la verdad, pocos ingredientes. Así que los animo a seguirla, a hacerla en sus casas y luego en los comentarios me dejan dicho como les pareció. Me voy a poner mi uniforme de trabajo y ya nos vemos. Bueno, ya estoy aquí uniformada. Ahora sí empecemos. Lo primero que ustedes van a necesitar es un pollo entero, ingredientes naturales como cebolla blanca y morada, ajo natural, de preferencia, pero pues si quieren en polvo también. De la parte que tomo de mi esposo francés está la mostaza hecha en Francia, pero pueden usar cualquier tipo de mostaza que sea de su preferencia y algo que se llama hierbas de Provenza. No es que venga ya envasado, hay un negocio especial acá llamado Mini Yehuda, es un mercadito y venden diferentes hierbas secas. El dueño es francés, pues él va y le pide un mix de las hierbas de Provenza y se lo adecúan especialmente en proporciones como a le gusta. Por ejemplo, yo sé que este mix tiene más lavanda que otras hierbas, pero lleva también orégano, laurel y bueno, ustedes pueden usar las de su preferencia. Entonces eso en cuanto a Francia. De los sabores locales, curry. Me gusta mucho. No soy amante de los sabores demasiado picantes, fuertes, pero en una pequeña proporción el curry da no solo un aroma especial, también un color muy bonito al pollo. Entonces me gusta poner el curry. Y la salsa de soja o salsa de soya, más conocida, que bueno, es así, no sé, como muy oriental. Bueno, aquí estamos en Medio Oriente. Y bueno, en cuanto a Colombia, mi tierra, yo creo que también aquí de alguna manera conocido bastante el comino. Me gusta mucho el comino. Entonces esos son los ingredientes básicos que tenemos. Como ven, muy sencillos, muy fácil. Ahora, la segunda parte es poner la cebollita en tajaditas, en pequeñas como julianitas. Voy a dedicarme a cortar esto y ya seguimos. Mientras yo voy haciendo este proceso, por favor, los que aún no se han suscrito al canal, que no sé por qué no lo han hecho, necesito apoyo. No olviden, bajan, le dan suscribir. Si les está gustando lo que están viendo, por favor me regalan un like. Y lo más importante, necesito mucha difusión, así que ayúdenme a circular. Mientras ustedes hacen eso, yo adelanto acá y ya nos vemos. Entonces, después de este pequeño break, ya tengo mi cebolla troceadita, mis ajos pelados. Este es otro truco que tengo y es que los ajos yo no los parto en pedacitos, ni los paso por el... Ustedes saben, hay un aparetico especial para presionarlos y que ya salgan así como en tiritas. No. Aquí en Israel aprendí que el ajo se come entero. Que conste que de pequeñita no me gustaba, pero ahora me encanta. Incluso tenemos una segulán chaval que muchas veces ponemos a cocinar los ajos en aceite de oliva a bajito fuego. Unos 20 minutos, muy, muy bajito fuego y ellos se van ablandando y eso queda como una cremita y básicamente se sirven así, tal cual, los ajitos con el aceite de oliva y los ponemos de entrada y los comemos con la jala. Entramos como si fuera margarina y quedan deliciosos. Entonces, y los ajos se dejan así enteritos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cogemos nuestra refractaria o molde, le ponemos un poquito de aceite de oliva. Un poquito porque como el pollo es entero y tiene piel, al cocinarse, obviamente va a soltar grasa, entonces no queremos mucha grasa. Suficiente para que mientras la grasa del pollo se empiece a derretir, digamos así, a medida que se va cocinando, pues nuestras cebollas y ajos tengan en que irse sofriendo. Vamos a hacer como una camita donde vamos a mezclar todas las cebollas, las dos clases de cebollas que les mostré y los ajos. Y los vamos a esparcir en nuestra refractaria y luego vamos a poner condimentos. Hierba de clovenza. Si ustedes no tienen en sus países o no conocen el sitio donde conseguir esto, simplemente ponganle orégano, ponganle laurel, poquitas de, no sé, del romero, de lo que les guste. Hay muchas clases de hierba demasiado deliciosas. Comino, el curry para darle el toque local y un poquito de salsa de soja. Este acentúa sabores. Mezclamos para asegurarnos que los condimentos en polvo se incorporen muy bien con la cebolla, el ajo y el aceite quede bien distribuido como envolviendo todo. Más o menos así se debe ver. Segundo punto es poner el pollo. Pero aquí les quiero contar algo particular. El pollo entero que venden en Israel es muy diferente al pollo entero kosher que yo compraba en Colombia. ¿En qué sentido? Van a decir un pollo es un pollo donde sea. No, es la manera en la que le hace la shejita, o sea, el sacrificio ritual, la forma en que lo cortan. Acá uno no puede conseguir un pollo entero realmente que, por ejemplo, para poner en un horno y darle vuelticas, el rosquizado que llaman. No, porque el proceso de la shejita, ya les voy a mostrar directamente con el pollo, lo cortan acá por la espalda de punta a punta, o sea, queda así como en dos, como una mariposa. O sea, cuando uno lo pone, lo ve en la bandeja, uno ve el pollo entero, pero vea, acá ya se empiezan a dar cuenta que el pollo entero realmente está abierto. La primera vez que compré pollo acá, yo quedé como, ¿y esto qué es? Bueno, al comienzo, la verdad, yo lo amarraba, que las patas una con otra, que para que no se me desacomodara, pero luego aprendí que con el truco de poner las papitas alrededor, queda así más encerradito y no tiene forma de que se desbarate, así que ya no me pongo a hacer eso. Aparte porque el chaval, entonces el nudo, que no lo puedo cortar, que todas esas cosas, es complicado. Mejor dejarlos de una vez listico. Ahora, entonces, voy a poner las papitas que ya tengo aquí lavaditas, como les acabé de explicar, alrededor del pollo, para que quede bien apretadito. Ahora ustedes dirán cuántas papas y qué tanto condimento depende de los gustos, de las preferencias de cada uno y también de la cantidad de personas. Aquí tengo como más de una docena de papas. Somos poquitos, pero si queda, es mejor. Eso se aprovecha, aquí no se pierde nada de comida después de chaval. Vean lo lindo que se va bien. El toque final es volver a poner los mismos ingredientes, condimentos que acabé de poner en la camita, en la superficie del pollo, porque él tiene que tener sabor. Entonces voy a distribuirlos y ya continuamos. Bueno, a este punto, ya puse el horno a precalentar a 200 grados. Les cuento que el tiempo de cocción también depende del tamaño del pollo. Por experiencia, un pollo así grande como el que tengo hoy, requiere mínimo hora y media de cocción. Lo que yo hago es ponerlo aproximadamente 40 minutos, una hora, cubierto de aluminio, para que él vaya soltando todos los juguitos y se cocine completamente en su interior, especialmente la parte de la pechuga, que es como la más gruesa y que se demora mal. Después de transcurrida una hora, entonces ya le retiro el papel aluminio y lo dejo ya destapadito para que él vuelva y evapore, porque él suelta bastante juguito, entonces para que evapore ese caldito, por llamarlo así, y empiece a dorar. Ahí podrían pasar una media hora, pero esa media hora yo utilizo la mitad del tiempo, lo dejo por un lado y luego le doy la vuelta para que dore también por el otro lado. Entonces, en este momento, ya puse las hierbas de Provenza y los demás condimentos, que ya les enumeré, en la superficie del pollo y mostaza, porque con esto lo vamos a cubrir. La mostaza es una emulsión, lo ayuda a que no se nos vaya a quemar y que se conserven todos los juguitos. Eso dice mi esposa. Y para poderlos partir más fácil, le ponemos la salsa de soja, que también ya les había anunciado. Se me pasó comentarles que el pollo también por dentro está condimentado. O sea, antes de acostarlo aquí en su cama, por la gran apertura que tiene en la espalda que ya les mostré, le puse también su hierbita de Provenza, su comino, curry. Entonces sí, cubro todo, pollito, papas, con la mostaza y la salsa de soja. No pongo mucha salsa de soja porque debieron notar que no les nombré la sal para absolutamente nada, porque el pollo kosher, de por sí, como las carnes kosher, a todas, parte del proceso para retirar en la sangre, que es algo que no podemos comer, es meterlo en una especie de sal muerto. Entonces, todas esas carnes ya vienen con su sal y la salsa de soja es bastante salada. Entonces, le pongo por darle el toquecito, el color también, pero no le puedo poner mucho porque me queda salada. Entonces, para los no judíos que compran pollo normal, no kosher, no se les olvide ponerle la sal, por favor. Ok, ya está listo para cubrirlo con el aluminio y meterlo al horno. Me voy a lavar las manos y ya continuamos. Bueno, y entonces ya, acá puse mi pollo bien envueltico en el aluminio, el horno precalentado, como les conté. Y ahora, a esperar una hora para destapar el aluminio y dejarlo ya dorando después. 200 grados es lo que a mí siempre me funciona, pero a veces las temperaturas pues son también dependientes del tipo de horno que ustedes manejen. Voy a esperar que esté bien cocidito, les muestro cómo va en una hora. No me dejen. Bueno, ya empieza a hablar rico mi pollito. Todavía faltan unos minutos más antes de que le pueda yo retirar el aluminio porque debe estar completamente cocidito. Quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a todos los que se han unido a este canal. Me refiero a los que están formalmente suscritos. Es la mejor manera de garantizar que siempre tengan el contenido oportunamente, pero sobre todo es la mejor forma en la que ustedes me pueden expresar que les gusta el canal. A veces hay personas que no saben cómo suscribirse. Tengo un vídeo especial para eso que lo puse en Facebook y en Instagram, pero si creen que también conviene dejarlo acá, lo puedo poner en la descripción de este vídeo y así los que no saben cómo suscribirse podrán hacer el proceso. ¿Por qué hablo de esto? Porque tener vistas de Baruj Hashem, tengo más de 2.000 y tener likes es bueno, es chévere la manera de ir creciendo, pero para efectos de YouTube, para que me tomen en serio y pueda yo hacer parte de los partners de YouTube, que también les traerá beneficios a ustedes, debo tener mínimo 1.000 suscriptores. Entonces necesito de toda la ayuda de ustedes para que no se queden solamente en ver el vídeo. Si realmente les gusta, por favor suscríbanse al canal y animen a sus redes también a hacerlo cuando ustedes lo circulen con amigos y con familia. Recuerden, como siempre les digo, este canal lo construimos entre todos. También me pueden dejar comentarios acerca de qué otra receta, si les gusta pues este pequeño riconcito de recetas, qué otras recetas quisiera que les compartiera, qué temas les gustaría que abordaran. Les recuerdo que vivo en la ciudad de Beishemes, en Israel, y que estoy en un hogar multicultural. Gracias. Ahora sí vamos a ver cómo va el pollo. Bueno, 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 ya pasó la primera hora. Vamos a sacar el pollo del horno para revisar cómo va y retirar el papel aluminio. Vean, pues está caliente, caliente, caliente. Vean qué lindo que se ve. Ya se ve que se va cociendo, ya tiene algo de caldito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarlo otro ratito ya destapado. Lo dejo por un lado para que dore y luego lo volteamos y lo ponemos a dorar por el otro lado. Nos vemos más tardecito. Bueno, acabo de sacar el pollo después de la hora de cocción. No sé si alcancen a apreciar que está humeante todavía. Muy, muy apetitoso. Ya le di la vuelta. Bueno, yo sé que no se ve por este lado muy estético por el tema que les conté de que el proceso de la chejita le abre todo de lado a lado, pero bueno, igual así no se presenta. Se va a presentar por el otro lado. Solo les quiero indicar aquí que lo que voy a hacer es devolverlo al horno por este lado para que dore y ya termine el proceso. También quisiera que miren la manera que las papitas se ven jugositas también, o sea, tienen como un caldito. Las cebollas están completamente caramelizadas. Los ajos están ya también bien tiernitos. Entonces eso hace que todos los sabores ya estén compactos y que se dé un buen contraste entre colores, sabores y olores. Cuando ya esté todo terminado, les vuelvo a documentar. Bueno, listo estuvo. Lo acabo de retirar. El olor, lástima, no se los puedo pasar por acá, pero está ya completamente bien cocido por ambos lados, doradito. La mejor manera de uno saber que está es haciéndole una incisión a la pechuga, viendo que no sale ningún líquido. Ya las papitas también las ensayego. Están muy tiernas y todavía queda juguito. Esa es la ventaja de la camita, como le llamo yo de cebollas que pongo, porque ellas mantienen el pollo siempre con su agüita y con un sabor que impregna. ¿Cómo les parece? Bueno, y hemos llegado al fin de este vlog. Espero les haya gustado la receta. Anímense a hacerla y me dejan en los comentarios la opinión que les generó, sobre todo a su familia. Si les gustó, ¿qué dijeron? Muchas gracias y nos vemos en un siguiente vlog. ¡Chalón, chalón! ¡Gracias!